¿No es troll comer y jugar? Estoy comiendo mientras juego una partida del más alto nivel de Europa, donde muchos no pueden llegar. Y voy 16-5 de la región más difícil, junto a Brasil. Y voy 16-5. Vas a seguir llamando troll porque me mientras juego yendo 16-5 en Europa. Bueno, y con Chamber, la gente más refiado del juego. Vale.